Hola, bienvenidos a Pegapapel o Tijeras y bienvenidos una semana más al reto de lema. Primero, disculparme que la semana pasada me salte el reto y es que tuve unos problemas con el ordenador, por eso habéis tenido una falta de vídeos estos días, pero bueno, espero que la semana que viene ya nos pongamos al día con todo. Pues bien, el reto de esta semana es animales, que es algo que normalmente no solemos emplear en nuestros trabajos, así que este es el reto de esta semana. Yo para hacer mi página de Smashbook he decidido inspirarme en esta postal de propaganda de un restaurante y bueno, me he inspirado bastante el dibujo del pet y el color de esta postal para utilizar colores marrones, sellos y demás cosas que veréis que están bastante, bastante fuera de mi estilo, así que bueno, este es un poco el reto de esta semana, escrapear algo que normalmente no escrapeamos, que es sobre animales y hacerlo algo un poco fuera de nuestra zona de confort. Por eso el título de mi página es Atrévete. Si no sabes qué es el Smashbook o de qué va este reto, te dejaré toda la información, como siempre, debajo del vídeo, en la cajita de información. Así que si necesitas saber de qué va el reto o qué es un Smashbook, simplemente dale a Mostrar más y tendrás toda la información ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Para no perderte ni un solo vídeo, dale a la campanita para que YouTube te avise en cada momento que suba un vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por la visita y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!